La nueva clase política oaxaqueña se caracteriza por jóvenes talentosos, ampliamente formados académicamente, con participación política y administrativa en los diversos órdenes de gobierno. Y los mismos continúan contribuyendo a la construcción del México actual. Es el caso del maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Issste, con quien tenemos el gusto de platicar esta tarde. Maestro, buenas tardes, bienvenido. Alfredo, Alexandra, me da mucho gusto saludarlos, muchísimas gracias por invitarme a platicar con ustedes el día de hoy. Estamos en Detrás de la Noticia, soy Alfredo Martínez de Aguilar, me acompaña Alexandra Martínez de Aguilar. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una emisión más de este, su programa Detrás de la Noticia. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con el director general del Issste. Queremos que ustedes, televidentes, lo conozcan, sepan de dónde nació esta formación política y este ímpetu que tiene por trabajar, no solamente por México a través del Issste, sino también por Oaxaca. Maestro, queremos que la gente que nos está viendo lo conozca, así que por favor, háblenos de usted. ¿Quién es el maestro Luis Antonio? Con mucho gusto, Alexandra, déjame decirte que yo soy originario de la Mixteca oaxaqueña, yo soy de Santa María de Ayú, una agencia municipal de Guajua, Pandeleón, tengo 51 años de edad, soy economista, tengo una maestría en planeación, tengo la fortuna de haber pasado por diferentes áreas del gobierno federal, he trabajado en diferentes dependencias, en la Secretaría de Hacienda, en el Seguro Social, en el IMSS, en el Issste, he sido diputado local, diputado federal. También presido una agrupación política nacional que se llama Movimiento de Expresión Política, que es una agrupación política que se dedica a fomentar y a promover la participación de los ciudadanos en política, sobre todo de jóvenes. Soy un hombre casado, tengo tres hijos, Luis Antonio, Renata, Rodrigo, y estoy una persona que soy parte de una familia que viene de políticos, de una formación desde pequeño que tuve la oportunidad de acompañar siempre a mi padre en los temas políticos, en campañas políticas, en su trabajo del día a día, y eso me permitió familiarizarme con los diferentes sectores del campo, de la política, soy un conocedor del campo mexicano gracias a que en esos recorridos que yo hice con él pude conocer a los productores, los diferentes tipos de cultivos, también pude conocer el tema social a detalle en el estado de Oaxaca porque también lo acompañé en esos recorridos, y hoy más que nunca pues tengo también yo la fortuna de hacer lo mismo, y bueno, me siento muy contento de ser parte de este proceso de transformación que hoy vive el país. Teniendo en las venas la cuestión política, ¿en qué momento usted determinó que quería incursionar en la esfera pública? Desde chico, desde chico. Antes era muy común, era muy fácil para un papá moverse con los hijos, era muy sencillo, hoy es más complicado y las cosas ya no son tan fáciles como antes, pero yo desde chiquito, desde que tengo uso de razón, lo acompañaba a su campaña como diputado federal, lo acompañé a su campaña como senador, no se diga como cuando fue gobernador, y también lo acompañé en diferentes momentos de su trayectoria política, y uno desde chico pues uno se va envolviendo, va conociendo los personajes, se va uno empapando de todo lo que vive alrededor el papá de uno, y eso me fue a mí generando un interés, una pasión, y me gusta mucho la política, conozco a los actores políticos, sé quiénes son, no soy un improvisado porque desde muy chico los conozco, tengo claridad de la historia de muchos, a nivel nacional, a nivel local, entonces para mí estoy muy familiarizado con el entorno político, y por eso me siento muy cómodo hoy estar en este cargo, en el cual me permite el presidente de la república poder apoyarlo desde la atención del Issste, pero también hoy tener la oportunidad de buscar aspiraciones políticas que son muy válidas. ¿A su padre le caracterizan públicamente virtudes juaristas? Sobre todo el vivir en la medianía republicana. ¿Le inculcó estos principios y valores en el hogar? Sin lugar a dudas. Yo creo que como muchos mexicanos, hijos de familia, pues los valores que uno herede en casa son los que uno camina. Yo tengo la oportunidad de ser una familia modesta, una familia que siempre se ha conducido con mucha pulcritud, con mucha seriedad, honestidad, no somos gente de lujos, no somos gente de negocios, entonces yo creo que en ese sentido me siento muy contento porque el día de hoy puedo caminar con la frente del tanto, él puede caminar en cualquier lugar, y la verdad es que eso ayuda mucho, te sientes libre, feliz, porque puedes caminar sin ningún compromiso, y eso me permite a mí aspirar a lo que estoy haciendo hoy, buscando una aspiración. ¿Qué ha implicado ser hijo de un exgobernador tan importante como lo fue su padre? Es un reto enorme, es un reto enorme porque primero que nada la gente te compara, cuando tú vas a algún lugar y lo conocen, te comparan cómo hablas, cómo te paras, qué dices, cómo te desenvuelves, y siempre tienes la vara muy alta, siempre dicen, oiga, pues es que su papá hizo esto, su papá hizo lo otro, o su papá es un extraordinario orador, entonces obviamente esas comparaciones te ponen en una situación difícil, pero uno tiene también que aprender que uno tiene que construir su propia historia, su propia personalidad, su forma de ser, y en ese sentido yo me siento cómodo porque además, pues he logrado también informando mi propia personalidad, mi propia forma de conducirme, y bueno, creo que mi trayectoria me permite hablar por mí mismo, y evidentemente apoyarme en las cualidades que él me ha heredado, y creo que es una enorme ventaja para mí. ¿Qué piensa su padre, el licenciado Eladio Ramírez López, de esta participación en busca de la candidatura de Morena a la gubernatura de Oaxaca? Bueno, sin lugar a dudas, él me apoya, como apoya al resto de mis hermanos, somos cuatro hermanos, tengo una nacedalia que también le gusta mucho la política, administración pública, mi hermano Eladio y mi hermana Beatriz, ella es la única que no está involucrada en los temas políticos, y él como buen padre, pues apoya a sus hijos, apoya, los estimula, les da consejos, nos orienta, y yo lo veo, él contento porque me ve contento, y mientras un padre vea a un hijo contento, pues creo que el papá está realizado, yo soy padre y también veo a mis hijos contentos, me siento feliz. Definitivamente. Nos gustaría que abundara más acerca de esta nueva experiencia que está tomando rumbo a ser candidato de la gubernatura, ¿cómo surgió su interés? Mira, siempre, como te decía, siempre he estado yo involucrado en los temas políticos, toda mi vida he estado en este entorno, en este mundo, y siempre uno tiene sueños, aspiraciones, estudié economía precisamente porque me gusta la política y porque vi que es una combinación interesante entre la administración pública y la política, y cuando uno aspira a estar en el sector público, pues uno siempre se pone metas, y mi meta siempre ha sido ver de qué forma puedo ayudar más a Oaxaca, porque yo veo a mi padre siempre haciendo mucho por su tierra, por Oaxaca, por la Mixteca, por la gente, y uno pues también se va empapando, uno también se va poniendo esas metas objetivos. Yo siempre me puse como objetivo ser alguien como él, alguien que ayudara a la gente, trabajara por la gente, porque es parte de lo que yo heredé y lo que me gusta. Posteriormente, cuando uno va alcanzando ciertas metas, esos objetivos, pues uno se pone más objetivos, más metas. Hoy tengo la oportunidad de ser parte del gabinete del presidente López Obrador, soy director general del Issste, soy muy muy gabinete ampliado, y considero que he abrevado la experiencia suficiente, el conocimiento suficiente, en la administración pública, en la política, sobre todo en el Issste, que es una institución donde nosotros atendemos a 203 sindicatos, no es cosa fácil, y Oaxaca es un estado con muchas organizaciones, con muchos sindicatos, entonces uno va aprendiendo también, uno tiene que saber conducirse, negociar, y tener capacidad para interactuar, y yo creo que me siento en este momento en una muy buena etapa de mi vida para poder aspirar a un cargo tan importante como Oaxaca. Oaxaca no es un estado fácil, es un estado altamente complejo, multietnico, 570 municipios, 407 municipios y costumbres, una riqueza impresionante, entonces, por supuesto que esto hace que uno sienta la confianza, que tiene una capacidad, la experiencia para gobernar un estado como Oaxaca, porque no caben más las improvisaciones para gobernar. Algunas veces, algunos hijos de exgobernadores son rechazados popularmente, porque han cometido el grave error de convertirse en juniors. ¿Es su caso? Definitivamente no. Yo tengo la fortuna de no ser una persona que me gusten las frivolidades, no soy una persona que me van a encontrar tomando copa con alguien, o irme de compras en algún lugar de shopping. La verdad es que esas cosas no son parte de mi vida, no son parte de mi esencia. Más bien, yo creo que yo he aprovechado las oportunidades que me ha dado la vida para estudiar, para tener mi familia, para trabajar, para abrirme puertas. Para servir. Y por eso estoy consciente de que el cargo que ocupo con el presidente López Obrador es una distinción hacia mi persona, porque el presidente de la República, sin conocerme, me dio esta oportunidad, se fijó en mí, preguntó por mí, y bueno, yo creo que pasé un filtro muy importante, sobre todo de un presidente de la República, donde él valora mucho el tema de la honestidad, el tema de los valores, los principios, el trabajo. En ese sentido, yo me siento muy contento de lo que he hecho en mi carrera personal, en mi carrera familiar, en mi carrera política. Entonces, al contrario, me siento muy contento y honrado de que las circunstancias me favorezcan, porque no tengo yo nada que avergonzarme. Habiéndonos comentado acerca de esta amplia experiencia que tiene en el sector público, ¿qué considera que debe de tener un buen funcionario para, como tal, ejercer, bueno, ahora en esta nueva administración, los principios de la Cuarta Transformación? Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que el presidente de la República ha puesto muy claro cuáles son los principios de Morena y cuáles son las bases que en este gobierno nos hemos impuesto. Principios, no mentir, no robar, no traicionar, que parece algo sencillo, pero es muy difícil conseguirlo. Y bases en el gobierno que han sido la honestidad y la austeridad, que eso nos ha permitido ahorrar dinero y poder atender muchas cosas. Pero quizá uno de los temas que falta subrayar, porque el presidente lo dice todo el tiempo, es trabajar por la gente que más lo necesita, la gente por los más pobres. Oaxaca es un estado donde la mayor parte de la población carece de oportunidades, está en situación de pobreza, de marginación. Pasan los años y pasan los años y no vemos que se combata la pobreza ni que se cierren los derechos de desigualdad. Yo soy de la Mixteca oaxaqueña y pareciera que estamos en la orfandad porque es una región olvidada, una región marginada, una región donde no hay oportunidades de desarrollo, de crecimiento, los jóvenes se van, nos estamos viendo una región de viejos, de mujeres y de niños, los jóvenes no encuentran opciones y es lo que no queremos que pase en todo el estado. Tenemos que buscar más oportunidades de empleo, de mejores ingresos, cerrar esa brecha de desigualdad y esto se hace con educación, con comunicaciones, con movilidad y sobre todo con mucha capacidad para poder involucrar a todos los actores que tienen que ver los usos y costumbres y aquellos que no son de sus costumbres. El derecho positivo. Así es. Maestro, ¿a qué atribuye que teniendo Oaxaca todo, siendo mágico y hechicero, no sólo inteligencia en sus habitantes, sino sabiduría natural, vastos recursos naturales, siguiendo sus palabras de hace un momento? ¿Por qué no hemos podido dar el gran salto histórico hacia el crecimiento, hacia el desarrollo? Yo creo que por diferentes razones, Alfredo. La primera de ellas tiene que ver es el desconocimiento del Estado. Mucha improvisación. Hay que tomar muy en serio que somos un Estado donde imperan los usos y costumbres y tenemos que ser muy respetuosos de esos usos y costumbres, de las tradiciones, de las comunidades y los pueblos y con ellos tenemos que trabajar para evolucionar, para generar mejores condiciones. Si los desplazamos, si pensamos que nosotros traemos la verdad absoluta, nos estamos equivocando. La segunda tiene que ver también con mucha improvisación, con mucha gente que trae ideas de fuera pensando que van a revolucionar a un Estado como Oaxaca y no es así. A ver, el presidente de la República hoy ya puso el ejemplo, el proyecto del tequio para concluir y hacer caminos. Es algo tan sencillo, ¿Y por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se hizo? Precisamente porque siempre traemos ideas externas pensando que de afuera van a venir vamos a traer la forma como se solucionan los problemas. Es incorrecto. Modelos ajenos a nuestra realidad e idiosincrasia. Segunda también, Alfredo, tiene que ver porque también no usamos nuestro propio capital humano. Traemos gente también de fuera, gente que desconoce el Estado y entonces al no conocer el Estado de Oaxaca pues evidentemente no hay forma como puedas tú encajar entre tus ideas y las que aquí hay y aquí tenemos una vasta cantidad de capital humano. Tres, los negocios. Les encantan los negocios y eso es parte de... Malamente. Malamente. Porque hay negocios lícitos, válidos, legítimos. Pero los políticos no deben de hacer negocios. Así es. Ese ha sido quizá para mí uno de los problemas que yo he visto mucho desafortunadamente en Oaxaca, ¿no? Es quererse hacer rico muy rápidamente a través de tu cargo y esto es ahí donde la gente, por eso la gente está cansada, fastidiada porque ven que llegan funcionarios, se enriquecen y se van. Llegan, enriquecen y se van y nadie piensa realmente en el porvenir de Oaxaca. Lo digo con mucha seriedad y claridad porque yo soy de la Mixteca y en la Mixteca nos damos cuenta que es una región que está de veras abandonada y dice, bueno, ¿y por qué se ha abandonado tanto? Pues porque nadie quiere ver para allá porque quizá ya no hay negocios lucrativos, ¿no? Y eso es parte del abandono a lo que yo me refiero y bueno, y el otro proyecto importante que el presidente está poniendo como ejemplo es el transísmico donde aprovechar nuestras propias características geográficas pues para detonar hay proyectos y yo creo que esas cosas son las que nosotros tenemos que hacer. Su visión acerca de cómo está de grave la entidad de muchos temas, sabemos que ha sido fomentada por los recorridos que ha hecho para supervisar las unidades móviles en el tema de salud. Platíquenos acerca de ello, ¿qué problemas ha encontrado con estas unidades y en general no en esas poblaciones en las que ha estado? El sector salud en el sector salud es el resultado de lo que el presidente de la república ha estado denunciando todo el tiempo es el abandono del estado del gobierno en los servicios públicos que se tienen que dar a la gente se dejó de invertir se dejó de contratar personal se abandonó el mantenimiento y la conservación y se dio prioridad a la privatización de los servicios el Issste es exactamente eso una institución que se fue dejando se le dio prioridad a contratar todo por afuera se contrataban los médicos por afuera los servicios médicos por afuera se dejó de dar mantenimiento y conservación y esto es parte del daño que hoy estamos enfrentando y que tenemos que subsanar yo he estado recorriendo diferentes unidades médicas del país particularmente Oaxaca porque el presidente nos dio la consigna de que tenemos que arreglar Guerrero, Oaxaca y Chiapas que son tres estados del sureste abandonados y nos encontramos con unidades médicas muy chiquititas unidades médicas de un consultorio con un médico una enfermera que no corresponden con la realidad de la región tenemos una de Chavinsa muy pero muy muy por arriba de esa capacidad que tiene esa unidad médica para atenderlos en la sierra en el Istmo en la Mixteca en el Papaloapan es el común iluminador unidades médicas muy pequeñas un médico a veces ni siquiera hay médicos hay una enfermera no hay mantenimiento no hay conservación no hay acondicionados o el baño es lo que queremos arreglar y lo que empezamos ya a hacer en los próximos meses vamos a traer ya equipos médicos ya estamos haciendo obras de reparación de unidades médicas y el gran desafío que tenemos sin lugar a dudas es el cuerpo médico tenemos ahí que empezar a encontrar médicos para que se vayan a trabajar a lugares donde muchas veces no es atractivo Tamazuelpan de Espíritu Santo por ejemplo Ayutla donde tenemos dificultades para conseguir un médico que se vaya para allá o tenemos dificultades para conseguir un especialista para que se vaya a Salina Cruz o se vaya a Catlán de Pérez Figueroa en fin ese es parte del reto que tenemos pero hoy todos estamos trabajando de manera armonizada para trabajar hacia un nuevo sistema de salud universal que esa es la consigna que nos hemos propuesto en esta administración ir trabajando hacia tener un solo sistema de salud que funcione y no tener dos o tres que medio funcione y en ese camino andamos La federalización tan anhelada y la universalidad del sistema de los servicios Exactamente Alfredo lo que hoy va a pasar y la gente lo va a ver en los próximos meses es como poco a poco los servicios estatales de salud van a pasar a ser administrados por la federación a través del INSS Bienestar y en ese traspaso va a ayudar mucho porque se va a hacer un levantamiento de necesidades unidad médica por unidad médica se van a completar las plantillas y la federación va a encargarse ya de la administración de esto esto va a ayudar mucho al estado porque le va a quitar esa carga no financiera que significa y por otro lado también va a ayudar a que las unidades médicas estén trabajando con los médicos con la plantilla que se requiere porque parte del desorden que tenemos es que están incompletas y aquí el Issste va a buscar también tener que aprovechar nuevas áreas de oportunidad como tenemos hoy el nuevo hospital del niño y la mujer que es un hospital que hoy ya es nuestro que el gobierno del estado le pagó al Issste como parte de una deuda que tiene con nosotros estamos esperando que pase el COVID y una vez que pase el COVID vamos a buscar cómo vamos a hacer de ese hospital un hospital regional que le dé un mejor servicio a la gente se adelantó Alexandra en una pregunta obligada pero es importante insistir en ella maestro porque para restarle méritos se dice frecuentemente que no tiene arraigo en Oaxaca que no conoce el estado sin embargo esta amplia información que nos da detalle prueba totalmente lo contrario mira lo que pasa es que para descalificar es muy sencillo siempre la descalificación es lo más fácil cuando cuando se trata de destruir y lo más fácil es destruir que construir yo puedo decir esto a ustedes que llevo más de 30 años trabajando en una fundación la fundación Ayú es una fundación en la cual nos ha permitido trabajar en muchas comunidades muchas comunidades donde hemos promovido cajas de ahorro en mujeres y de niños hemos trabajado en la en la organización de productores en la organización de mujeres productoras hemos abonado en diferentes áreas para que la gente pueda hacer actividades productivas para mejorar sus ingresos y he tenido la oportunidad de recorrer muchas partes hoy también como director liste estoy recorriendo y me doy cuenta de este estado de abandono que uno se que ve en las comunidades porque no bastan los programas del gobierno federal pareciera que nada más existe el gobierno federal y eso es exactamente lo que tenemos que empezar a buscar como 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 hacemos también al municipio al gobierno estatal copartícipe de esto porque ciertamente uno solo no puede pero tenemos que empezar a ir haciendo conciencia platicar mucho con la gente entonces yo he podido platicar recorrer no me dedico a la grilla quizás aparte de la razón por la grilla muchos no me conocen pero no me gusta la grilla no me dedico a la grilla de café pero si les puedo decir que que bueno he tenido yo la oportunidad de tener una permanente comunicación con el estado ciertamente mi trabajo en la universidad pública federal no me permite estar aquí pero acabo de ser también diputado local en Oaxaca estoy empapado en fin yo creo yo creo que en realidad cuando se trata de descalificar es muy fácil encontrar excusas pretextos para denostar a uno pero la verdad es que yo no me preocupo en eso los hechos demuestran lo contrario así es y parte de estos hechos es ser director general del Issste que es una gran encomienda y pareciera que lo está preparando para enfrentar lo que si el éxito yo estoy convencido que el Issste es una extraordinaria ventanilla para para ponerte a prueba ¿por qué? porque en el Issste nosotros damos atención a 13.5 millones de mexicanos de los cuales 3 millones de ellos son trabajadores de esos 3 millones de ellos 65% son maestros entonces a mí me toca atender y tratar con los maestros tengo una relación muy fluida con los maestros ellos incluso el viernes pasado estuvimos en una jornada del Issste contigo allá en Juchitán llevamos todos los módulos del Issste que tienen a Juchitán para que los maestros los derechohabientes puedan hacer sus gestiones sus trámites de pensiones de créditos personales de créditos de vivienda de actualización de vigencia de derechos en fin todas las prestaciones las llevamos allá como les decía en un principio nosotros tratamos con 203 sindicatos que están agrupados en 5 grandes federaciones que son parte de nuestra junta de gobierno nuestra junta directiva entonces tengo ahí la oportunidad de poder tener una muy buena escuela una buena experiencia los maestros los trabajadores los burócratas los trabajadores de las universidades entonces la verdad es que yo creo que el Issste ha sido para mí una extraordinaria escuela una oportunidad muy buena y yo creo que esa es exactamente parte de mi ventaja que tengo con respecto a otros compañeros porque ahí es donde uno aprende en la administración pública saber cómo puede uno atender y lidiar esos problemas y en la parte política pues mi experiencia también legislativa pues me permite también tener mayores elementos para tener una fotografía más real de la realidad sus palabras ponen de manifiesto una realidad que no podemos oslayar aún interesadamente y es el hecho que históricamente su padre representa un punto de partida en el relanzamiento con una nueva relación cordial respetuosa con el magisterio oaxaqueño y con el magisterio nacional ¿no? él tuvo esa oportunidad durante su administración y siendo los 82 mil trabajadores de la educación la principal base del magisterio nacional pues es un factor a considerar así es máxime en los términos de respeto y cordialidad que al igual que su padre mantiene con así es mira yo he tenido diferentes momentos donde nos hemos unido con el propio presidente y la coordinadora de nacional de trabajadores de la educación el presidente ha sido con ellos muy claro muy abierto ha habido reuniones con él periódicas y donde hemos podido tener una buena comunicación fluida se han ido resolviendo muchos asuntos que encabeza la coordinadora y no me refiero nada más a la 22 me refiero a toda la coordinadora de todo el país y yo creo que eso ha demostrado que el presidente de la república tiene esa sensibilidad y nos ha transmitido y eso me ha permitido a mí también tener una buena relación con la coordinadora con la sección 22 en el caso de Oaxaca donde hemos podido hacer un esfuerzo también extraordinario para resolver muchos de los problemas que ellos enfrentan aquí ellos están conscientes porque les hemos explicado cuáles son los obstáculos que tenemos como Issste porque en el Issste cosa increíble somos una institución que tiene mucho dinero nosotros tenemos en las cuentas bancarias 112 mil millones de pesos pero no nos permiten gastar son las aportaciones las cuotas y aportaciones de los trabajadores pero es el presupuesto de egreso de la federación que nos pone techos para gastar y eso nos limita a nosotros gastar el recurso como quisiéramos para resolver los problemas todo esto se lo hemos platicado a los maestros les hemos explicado el detalle y eso nos ha permitido tener una relación fluida con ellos porque ellos saben que hay cosas que no dependen de nosotros sino dependen de otros elementos y en ese sentido creo que ha habido una buena comunicación un buen entendimiento y yo espero que las cosas sigan así acerca de los logros como esta buena relación que he tenido con el magisterio ¿qué otros logros puede destacar al frente de la dirección general del Issste y la parte no tan buena como en todo ¿cuáles han sido sus peores batallas? sin lugar a dudas yo puedo decir que me siento muy contento muy satisfecho lo que hemos hecho con el COVID y con la vacunación primero que nada porque el COVID fue una pandemia que nos paralizó a nivel mundial y que a nivel país no teníamos suficiente infraestructura en ese momento ni física ni equipo ni humana ni investigación ni mucho menos conocimiento de cómo hacerle y entonces el presidente de la república abanderó él directamente la estrategia que íbamos a llevar a cabo nos puso sobre la mesa así como una mesa aquí nos sentó a todo el gabinete de salud dijo a ver pongan sobre la mesa cuántas camas hay cuántos ventiladores tenemos cuántos médicos hay y ahí es donde empezamos a trabajar todos de manera armónica la defensa la marina el seguro social Pemex y el Issste empezamos todos a ponernos de acuerdo qué teníamos qué nos hacía falta y la verdad es que nos fue muy bien porque al final no vimos los escenarios que vimos en Estados Unidos o en Nueva York o en Europa la gente tuvo disposición de camas disposición de ventiladores ciertamente algunas partes del país quizá no pero porque no había la infraestructura suficiente y ese fue parte de uno de los problemas que se reflejó ahora con el COVID y la otra fue la vacunación porque siendo México un país que tuvimos que comprar las vacunas porque en México no tenemos quien haga vacunas hasta eso se perdió entonces México implementó su propia estrategia para acercarse con las empresas farmacéuticas comprarles a ellos y si uno revisa somos de los pocos países en el mundo que hemos vacunado más del 85% de la población ya mayor de 18 años de edad cuando uno es con una dosis ya empezamos a vacunar a los jóvenes entre 14 y 17 años de edad es decir la vacunación ha sido también otro ejemplo de lo que hemos logrado como sector salud y en este caso como Issste el Issste abonó en todo lo más difícil que ha sido conseguir personal o sea para mí ha sido quizá uno de los temas más el desafío principal que hemos enfrentado ha sido cuando en el COVID necesitamos intensivistas infectólogos urgenciólogos gente que tuviera la experiencia y el conocimiento de manejar los ventiladores de poder hacer dar la atención COVID eso fue lo que nos hizo falta al grado que tuvimos que traer contratar médicos cubanos para que se dieran cargo de un hospital que tuvimos ahí en Tláhuac y hoy tenemos hoy tenemos por supuesto pues ya la claridad de que México requiere invertir en una formación de más médicos enfermeras especialistas médicos generales porque si nosotros empezamos a invertir ahorita vamos a tener en un mediano plazo suficiente capital humano para poder hacer frente a otra pandemia como esta yo creo que esos son los temas más difíciles que yo he enfrentado la falta de capital humano pero que afortunadamente lo pudimos sortear y el resto yo creo que hemos logrado salir avante además de la excelente relación con el magisterio oaxaqueño y nacional maestro que puede incidir en la decisión presidencial de su candidatura otro factor innegable es que como diputado federal en la 55ta legislatura al igual que el gobernador Alejandro Murat fueron dos de los diputados federales priistas que votaron en contra del desafuero promovido por el gobierno del expresidente Vicente Fox contra el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador así es yo soy una persona de convicciones no como yo lo platicamos hartito yo soy una persona de valores de principios que aprendí en casa y desde un principio siempre en esa legislatura cuando se quiso desaforar al jefe de gobierno en ese entonces López Obrador yo manifesté que estaba yo en contra de quitarle los derechos políticos a alguien porque era básicamente la consigna la consigna era quitarlo retirarlo la línea del proceso electoral y en el PRI pues la línea era una sola pero hubimos personas como efectivamente convenció el gobernador y su servidor que tomamos la decisión de manera unilateral independientemente de cualquier fuera penalización que nos fueran a dar sabíamos que esto no era correcto y al final el tipo de duda era razón porque en ese momento la persona que más impulsaba el desafuero que era Vicente Fox reculó reculó como nosotros se lo dijimos Vicente Fox se va a echar para atrás no va a poder aguantar la presión y eso sucedió y al final no nos dijeron nada no nos pudieron echar en cara nada porque dos novatos según ellos les ganamos la partida pero yo me siento muy contento y orgulloso de ahí haber demostrado que uno tiene su personalidad uno tiene su carácter uno tiene su forma de pensar y hay que defenderla y yo creo que esa es parte de lo que a mí me caracteriza de defender lo que uno lo que uno cree eso me lleva a otra pregunta obligada maestro además de estas acciones que más ha hecho para definirse una personalidad y no ser simplemente el hijo del exgobernador Eladio Ramírez y brillar con luz propia como lo ha hecho bueno ciertamente esta es una de las preguntas más difíciles porque al final es como uno se enfoca su propio carácter que te hace diferente a los demás yo soy una persona muy tenaz persistente soy una persona donde no claudico fácilmente ya tuve la experiencia en el 2012 yo fui candidato a diputado federal en el 2012 uninominal participé en esa época hubo me anularon 6 mil votos porque no hubo alianza con el verde y bueno pues uno pensaría que el mundo se le cerraba ahí pero no había que seguir caminando caminando y esos tipos de derrotas en el tiempo ayudan la otra también es cuando uno es congruente con la forma como uno piensa si yo no hubiese sido congruente no estaría sin ninguna duda con el presidente López Obrador porque hay muchas tentaciones es muy fácil llevarte por el canto de las sirenas pero si uno tiene muy claro cuáles son sus objetivos sus metas y uno defiende sus objetivos y metas independientemente de todas las tentaciones que hay alrededor pues te puedes perder yo he sido una persona que me he conocido siempre con mucha transparencia en la administración pública federal en donde he trabajado nunca he tenido alguna dificultad como diputado federal y como diputado local siempre he sido muy institucional muy leal y bueno yo creo que también parte de eso me permite hoy aspirar a este cargo porque no soy una persona que veleta que esté yo por un lado para otro lado la gente que me conoce sabe que soy una persona muy seria que soy una persona que defiendo bien lo que pienso mis principios también reconozco que me equivoco pero no por eso significa que me quedo ahí detenido entonces avanzo avanzo escucho mucho sé escuchar aprendo recojo muchos consejos y eso también me ayuda mucho porque yo no me cabe la menor duda que en mi vida mucho lo que me ha ayudado es escuchar ¿por qué? porque yo en su momento con mi papá yo veía entrábamos a reuniones y tardaba 5 o 6 horas y escuchaba y escuchaba y escuchaba y ahí te das cuenta que es muy importante saber escuchar ser muy tolerante y aprender de eso y eso al final siempre ayuda bueno y un tema muy importante que no podemos dejar pasar maestro es acerca de su aspiración cuéntenos y aclárele a la ciudadanía que ya sabe que el partido inició un proceso interno para elegir a los candidatos que pueden contender para la elección a gobernador ¿en qué proceso está usted? ¿y cómo queda ante esta primera etapa en la que el CEN es una muy buena y muy importante pregunta hace unas semanas el partido Morena emitió su convocatoria para que se inscribieran aquellos ciudadanos personas que aspiren a la candidatura a gobernadora de Oaxaca se pasó una primera etapa nos inscribimos varias personas y en una segunda etapa el Consejo Nacional de Morena ahora sí que los orgánicos los que son militantes de Morena seleccionaron a cuatro personas para que estas personas sean consideradas como parte de la encuesta hoy estamos ya en una tercera etapa y en esa tercera etapa se abre la posibilidad para que el Comité de Elecciones de Morena también pueda registrar a candidatos externos cuando se dice candidatos externos se refiere a no militantes porque yo soy un simpatizante no estoy afiliado a Morena no hay afiliaciones ahorita en Morena entonces ahí donde yo donde yo tengo confianza que el Comité de Elecciones revise mi currículum revise mi trayectoria revise mis calificaciones para que yo pueda ser incluido en esta encuesta y seguramente eso va a pasar porque también el delegado Oscar Cantón Cetina también hace un par de días aclaró en una conferencia de prensa que este proceso apenas arranca que se van a incluir más personas y entonces eso me tiene a mí muy entusiasmado muy contento el hecho de saber que Morena ha abierto su cartera de opciones yo espero que esto en los próximos días se defina pero estoy yo seguro que vamos a participar y me siento con eso muy honrado del hecho de poder también ser parte de este juego Las tribus de Morena en Oaxaca nuevamente confirman que enredaron el quesillo maestro y ahí está a la vista de todos la polarización en su siguiente etapa de confrontación y lo peor de división inocultable eso en la visión de un animal político en el buen sentido aristotélico como el presidente Andrés Manuel López Obrador no descarta la posibilidad de un tercero en discordia escenario en el que se fortalecen sus posibilidades como el caballo negro que no solo en pareja sino gana yo estoy seguro que que las pasiones que siempre genera la política los compromisos que genera la política a veces hacen que lleguemos a este momento en el cual pareciera que nos estamos jugando el todo o el nada y eso es la razón por la cual muchas veces las cosas no salen bien porque en política es como en la vida son momentos son circunstancias y uno tiene que darse cuenta que a veces las circunstancias nos obligan a cosas distintas a las que uno había planeado yo veo que hay efectivamente una efervescencia política muy marcada y creo que eso no es saludable porque nos golpeamos de más hay que generan muchas fricciones y eso no lleva a nada bueno yo soy una persona propositiva no soy una persona de conflicto nunca he sido una persona que me guste el conflicto ni mucho menos estarme confrontando soy una persona más de ideas más propositivo y yo tengo evidentemente el interés de participar por muchas razones la primera porque mi aspiración en la vida siempre ha sido la política siempre he trabajado en la política y bueno pues uno como joaqueño como político se pone esos objetivos y se van dando las condiciones segunda como director del Issste pues también me permite darme mucha más confianza de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por el bien del país y que ese conocimiento que uno obtiene puede uno darlo por su estado y la tercera porque estoy convencido que el presidente López Obrador es una persona que busca la unidad busca la concordia busca la construcción y no busca la confrontación y esto creo que es algo que un ABC de lo que la República ha venido haciendo a lo largo de su gobierno a lo largo de su trayectoria política es sumar sumar y no confrontarse ya tenemos muchos ejemplos que las confrontaciones no son buenas y yo lo que pienso es que en mi caso particular yo estoy aprovechando este espacio que tengo para pues para que yo pueda ir ir comunicando y explicando a la gente quién es Luis Antonio Ramírez y que la gente vea en mí también una posibilidad seria y sobre todo que la gente de Morena vea que Luis Antonio Ramírez Pineda es una persona también que tiene claro los principios de la cuarta transformación y que Luis Antonio Ramírez Pineda lo que busca es sumar para construir y para transformar a Oaxaca que es lo que todos deseamos entonces yo tengo la confianza de que al final como lo dijo el delegado Oscar Cantón Cetina que todo se serene que todo el mundo tiene sus propios su corazoncito pero quien tiene que decidir es el pueblo por eso la encuesta por eso la consulta porque no se trata de ver quién grita más sino se trata de ver quién tiene mayor capacidad de experiencia de construir de proponer para tener un buen candidato y un mejor gobernante a pesar de su lenguaje críptico misterioso la política es de tiempos y ritmos y de circunstancias pero también de signos y un signo muy llamativo a partir de ayer fueron las propias declaraciones del delegado nacional de Morena en Oaxaca Oscar Cantón Cetina el destape se va hasta el 15 de marzo de 2022 tres meses antes de las elecciones acortando los tiempos y amarrándole las manos a quien haya que tener que amarrarse un primer detalle el segundo detalle que es muy importante seguramente el presidente Andrés Manuel López Obrero tiene presente que la polarización que la confrontación que la división llevó a la derrota de Claraluz Flores en Nuevo León a pesar de que tenía 20 puntos por arriba de su más cercano competidor ¿qué opinan? Coincido plenamente en que la polarización no lleva a buenos resultados en mi caso particular yo lo que pretendo hacer en las próximas semanas meses es primero que nada seguir trabajando como lo estoy haciendo en el Issste para el Issste aprovechar mi tiempo libre que me queda para seguir haciendo recorridos en el Estado seguir escuchando haciendo levantamiento de propuestas que la gente vea en el Centro de Ramírez Pineda una opción una posibilidad y por supuesto esperar los tiempos de precampaña porque si la precampaña se va a dar entonces yo participaré en esa precampaña pediré licencia o renunciaré dependiendo las condiciones que nos marque Morena pero yo estoy convencido de que en este momento yo tengo una aspiración válida que me da la ley que me da mis derechos políticos pero también tengo claro de que no puedo yo caer en una confrontación donde veo que es innecesaria porque Morena ya ganó las elecciones la única forma que Morena las pierde es que hay esa polarización que es lo que hay que evitar entonces lo que yo hago es un llamado sereno serio a los compañeros que están jugando también a los aspirantes para que todos nos sumemos todos nos sumemos en este proceso de transformación porque lo que más importa en este momento es que Oaxaca también se suba a este proceso de transformación de cambio y yo creo que ese es el principio número uno que Morena gane ¿para qué? para que aprovechemos este proceso que el presidente López Obrador está encabezando en el sur-sudeste del país y es nuestra gran oportunidad como oaxaqueños y la segunda es también pues darle a Oaxaca un tinte diferente necesitamos una nueva generación de políticos una nueva generación de líderes una nueva forma de gobernar alternancia alternancia donde pongamos en Oaxaca también el ejemplo que el presidente está poniendo austeridad honradez no mentir no robar no traicionar porque es lo que en Oaxaca nos surge seriedad y no improvisar por supuesto yo creo que es el principal punto de partida no a la improvisación bueno pues desgraciadamente el tiempo se nos terminó pero agradecemos la presencia del maestro Luis Antonio Ramírez Pineda muy interesante plática no lo dejen de seguir estén pendiente de todo el trayecto que aún le falta recorrer para regresarle a Oaxaca la grandeza que nuestros abuelos conocieron gracias por su atención y buena tarde Música Música Música